El programa de atención integral a las familias ha influido de manera positiva en nuestras vidas. En nuestra familia mantenemos más unidos, más abiertos al diálogo, sacamos más momentos de esparcimiento familiar. Mi hijo Samuel Smith Durango tiene 10 años, un niño con una discapacidad de distrofia muscular de Duchenne, en cuanto al diagnóstico del niño nos han ayudado mucho en la parte de psicología. Con el niño se logró el doble subsidio de Confinalco para ayudar a Samuel en todo su proceso. Juliana, que era una niña de poca expresión, ha dialogado más con la familia. En cuanto a la capacitación de lo del ahorro familiar, hemos logrado varias metas gracias a todas las capacitaciones. Frente a las oportunidades que nos proporcionó el programa, nos fue muy útil asistir a los encuentros de pareja, a los festivales familiares, como fue en El Salado, en Ditaires. Muchas veces, por el trabajo y por todos los problemas que presentamos a diario, se nos olvida la familia. Entonces, estos encuentros, encuentros de mujeres, encuentros familiares, nos aportó en gran medida para que reviviéramos el amor, los valores que día a día se van perdiendo. Me han quedado muy buenas bases para tener una buena autogestión. Tengo el conocimiento necesario, gracias a las orientaciones de los profesionales, sobre cómo hacer el proceso de vivienda nueva. También estamos en proceso de autogestionar una fundación que nos ayude en el diagnóstico del niño. En el campo laboral, el programa ha influido de manera positiva, ya que he tratado de mejorar mucho más las relaciones con los compañeros. He tenido mucho en cuenta en mis prácticas educativas, que lo más importante no es transmitir conocimiento, sino formar desde el ser. Sabemos que contamos con niños con demasiadas problemáticas, mientras que si formamos seres humanos, estos niños van a replicar cosas positivas. Recomendaría 100% el programa Atención Integral a las Familias. El programa ha llevado demasiados beneficios a nuestra familia, el cual hoy hacemos uso de ellos. Quiero agradecer inmensamente a la Secretaría de Educación y a nuestra retora Beatriz Elena Pérez por hacerme parte de este programa tan valioso. Me llevó cosas muy buenas de este programa, como las experiencias, también las charlas, que era donde aprendíamos a valorar la familia. Me ayudó mucho a socializar más con mi familia. Mis maestros están muy contentos con la participación en el programa. En primer lugar, porque pudieron conocer muchos de los beneficios que tiene Confenalco para ellos. Algunos de ellos ni siquiera nosotros los conocemos, aunque es nuestra caja de compensación. La institución se benefició del proyecto durante un año. Recibimos incluso capacitaciones para el resto de los docentes de la institución. Nos gustaría muchísimo ampliar la cobertura para que muchos más de nuestros maestros tengan la posibilidad de beneficiarse de este programa. Y queremos agradecerle a la Secretaría de Educación Departamental por haber elegido nuestra institución educativa y a nuestros maestros para participar en él. Gracias. 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 Gracias.